¡Gracias! Bueno, ¿qué te ha parecido? No me fiaría de él ni un pedo. ¿Señor Dunlevy? No, no, no. Se equivoca de habitación. Represento a unos clientes muy descontentos que invirtieron su dinero con usted. Tenga más cuidado con quien hace negocios. Me dijiste que nadie nos seguiría. Tenemos que largarnos de aquí. Necesitamos otros pasaportes, una nueva identidad. Tengo un amigo. Es posible que conozca a alguien que pueda ayudaros. ¿Lo harías? Por supuesto pienso recompensarte. No lo hago por dinero. Aparece en toda la prensa. Si te entregas, te detendrán a ti como cómplice. Estamos condenados a seguir juntos. Si me pillan, caes conmigo. Si te pillan a ti, me entregas. Esa gente que va tras él, ¿por qué le buscan? ¿Mató a una persona? ¿Por qué mentiste por él? No lo hice por él. ¿Se puede saber qué coño pasa? Creí que la han reconocido. Oye, ¿por qué no la dejas separar? No vuelvas a hablarme jamás de ese modo. ¿O qué? ¿Hasta dónde sabías tú? ¡Chester! ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho? Deberías haberme matado cuando pudiste. Fíjate ahora, eres un auténtico criminal. El Etochte se promete ser un auténtico criminal. El Etochte se votó en nosotros. ¿Эtees el treso. El Etochte se vestió en el poder. —¿Qué le has hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Él el Etochte se puede ver en este momento? ¿Él el Etochte se ve colourado?